Y al parecer fue otro de esos casos milagrosos en los que el paciente se alivia justo en el momento en que descubre que su seguro médico no cubre su padecimiento. Doctor, ya despertó. Así sí, hola. Ha estado usted siete días inconsciente, pero no se apure. Ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues le cuento que luego de que durante horas decenas de hombres armados bloquearan las calles de San Cristóbal de las Casas al disputar el control del mercado de la zona norte, el alcalde del municipio reconoció que hay temor entre los habitantes, cosa que hace suponer que los del miedo han de ser él y alguien más. Sí, porque por la cantidad de gente que se veía en los videos, parecía que todo San Cristóbal salió a desfilar armado. Sí, cierto, ¿verdad? Uy, la titular del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles que tenía COVID, sensación que debió ser agridulce para ella. Sí, porque por un lado es una enfermedad que se ha llevado miles de vidas, pero por el otro, ya puede presumir de tener al menos dos resultados positivos en los más de tres años que lleva al frente de la ciudad. ¡Doctor! Tranquila, almanza, todo depende del cristal con que se mira. Ah, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sugirió proponer al presidente López Obrador que el país sea sede de otros Juegos Olímpicos, iniciativa que fue criticada dada la inseguridad que se vive en el país, pero que sin duda tiene potencial. Sí, porque aprovecharíamos para que el mundo entero conozca disciplinas como el abrazamiento de narco, la engullición de garnacha, la ocultación de medicamentos. ¡Doctor! Tranquila, almanza, serían solo deportes de exhibición. Uy, y legisladoras de Morena en el Congreso de la CDMX propusieron realizar una consulta pública que someta a votación la prohibición de las corridas de toros en la capital del país. Consulta cuyo resultado está ya cantado, porque los aficionados a los toros son apenas una fracción de la población que votaría, y sería un ejercicio tan mañoso como realizar una consulta para cancelar un aeropuerto en la que la mayoría de los participantes jamás ha usado uno. Este, ay, el presidente López Obrador aseguró que al término de su mandato se jubilará y que quien le sustituye en el cargo podría hacerlo mejor. Declaración que no arroja luz sobre la identidad de su candidato favorito. No, porque si la única pista que tenemos es que lo podría hacer mejor que él, pues hasta una berenjena, ¿no? Uy, y para terminar, le informo que en segunda vuelta, Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia y se convertirá en el primer. Mire, doctor, ya también le dio COVID a Marcelo Ebrard. No, pues esa quinta ola nos va a pegar a todos. Encárguese de volar a nueve pruebas y, oiga, no le importa que las carguemos a su cuenta, ¿verdad? Ey, oiga, bueno, pídase ocho nomás. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias. 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 Gracias.